¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez, que se eleja la primera! ¡Fueca del pampeño, Edwin Sánchez! 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 Sí, estaríamos más de acuerdo de hacer también estas actividades. Hay que echarla con las autoridades, ¿no? Sí, sí, sí. Sería lo más. Bueno, muchas gracias doña Dorita Torres está por este lado. Entonces ya, invitando a la población este riquísimo, buenos días, lo más tradicional, ¿no? Yo creo que mucha gente ya en los siguientes minutos, en las siguientes horas, pues durante toda esta jornada prácticamente va a acercarse por este lugar, la avenida 6 de agosto de nuestro municipio de Culpina. Hay mucha gente que ya se está sirviendo, prácticamente es ya mitad de mañana y bueno, desde tempranas horas ya esto estaba ya con actividad, ¿no? Porque ya la gente bien tempranito viene a aprovechar para que pueda servirse un riquísimo asadito de chanchu o cualquier otro platito típico. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuánto está dando el chanchito ahora? 10, normal, normal, claro. Normal. ¿Por qué es un plato y porque hace su vitalio, no? No, ¿por qué? Pues si el plato común siempre es así. ¿Alguien invita a los amigos, a los vecinos, a tanta gente? A todos los vecinos, amigos, los que estén escuchando, pero pues que se apersonen por acá. ¿Solo chanchitos? Solo chanchos, solo chanchos. Bueno, muchas gracias, ahí está entonces la señora doña Nati también está por acá, mire. Algo que no puede faltar también es la chicha, ¿no, doña Nati? ¿Cómo está? Muy buenos días, a ver. Esta es la chicha de maní. Bien. Invita a la gente que venga por ese lado. Que venga a tomar chicha de maní. ¿Qué más tiene? Solo chicha de maní, ¿no? Chicha de maní, linaza, nada más. Bueno, a ver, muéselo el cantarito a ver qué tal está por ahí. Y fíjense, está espectacular la chicha de maní, así que ya está en su punto. Muchas gracias, señora Nati. Un abrazo, entonces, bueno, que tenga mucha venta esta mañana. Y bueno, así la gente va sumándose ya a nuestra señal. Muchísimas gracias. Desde distintos lugares va sumándose a nuestra audiencia y, bueno, mostrándole esto que es parte de nuestra tradición, de nuestra tradición culinaria, ¿no? La exquisitez que se sirve por este lado. Vamos a ver qué es lo que está sirviendo por acá, doña Anita. Muy buenos días, a ver. ¿Cómo está? Buen día, don Santos. Buen día a la gente que está escuchando. Decirles que vengan, pues, a servirse picante de pollo, de conejo, que pasen a servirse. ¿A cuánto se da donde el platico? A 15. ¿A 15 no, no? Está económico, ¿no? Sí. Ahí está el picantito de pollo. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena venta. Bueno, si hablamos de comida les decimos que acá en Culpina se come riquísimo. Yo creo que en otros lugares las cosas que, bueno, también tiene cada región es bastante particular. Y Culpina, Culpina, le digo, creo que se lleva la flor. Porque aparte de ser muy barato el platito, por ejemplo, de chancho, es bastante riquísimo. Creo que por lo menos eso vemos cada domingo en la feria. Y nos alegra muchísimo ver tanta gente. Tanta gente que es parte de esto entre, bueno, gente que coloca sus puestitos de venta. Mucha gente también que viene a comprar, a consumir. Bueno. Vamos a ver por eso. Hay mucha gente, muchos paisanos que están por acá. Bueno, como está don Juanito Mejía por acá también, ya disfrutando, ¿no? Aquí está el peso pesado de aquí de la fiesta. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Anto? Buenos días. Un saludo. Sí, estamos aquí disfrutando un picante de conejo aquí en la señora Elsa. Está muy rico. Invitamos a la población, más bien, que vengan a compartir todas las cosas aquí en la santa. Todas las cosas muy ricas están. Bueno, con Edwin también, ¿no? Que están metiéndole lo más rápido que pueda, ¿no? ¿Qué tal, bueno? Buenos días. Ah, aquí estamos comiendo mi usunda. Está rico. Bueno, a la final está muy rosa. Está lindo el conejo. Meta, Santa Ana. Bueno, bueno, ahí está. Estamos comiendo la gallina donde pide el gallo. Está, la teña está, la teña, ¿no? Está casado. Don Eugenio, también con el saludo, Eugenio. Buenos días. Y provecho también, ¿eh? Gracias, gracias. Estamos salvareando el picante de conejo. Es lo más tradicional. No creo que es la única fecha que se consume esto, ¿no? Sí, no, normalmente no hay este platito. Por eso estamos aprovechando esta fecha de la santa. Hay una sugerencia de que se pueda también replicar en otras fechas, no sé, mes de agosto, septiembre, también, este tipo de actividad. ¿Por qué hace falta, no? Bueno, seguramente eso hay que coordinar con las autoridades del gobierno municipal, con la parte también de la cominaria de aquí de Rosa Pampa. Y, bueno, sería que lo prepare más a menudo también, así, platitos típicos de la región. La cebata, ¿no es cierto? Así es. Bueno. Dejaría de ser santa ama, ¿no? Claro, pero... Porque esta santa ama deriva de esta rija. Obviamente. Y justo para esta fecha, ¿no? Pero la tigra se puede replicar, ¿no? O sea, no sirve santa ama. Tal vez con otros no. Claro, claro. Bueno, muchas gracias y buen provecho también. Gracias, santa ama. Bueno, ahí están también los paisanos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lugar de dónde escapar? Bueno, aquí están lechesis de tigre. Ahí están los amigos. Y, bueno, evidentemente, si se quiere replicar, obviamente no va a ser, digamos, la fiesta de santa ama, pero la actividad como tal, ¿no? Creo que muchos coinciden en eso, de llevar otro nombre, pero todo este movimiento, ¿no? Con masitas, con chicha, con el picantito de pollo, el chancho, en fin. Bueno, eso es lo que se pretende, ¿no? Hacerlo en otras fechas también. Bueno, vamos a conversar también con otra de las paisanas que está por acá también, ya en plena venta de la lechecita de tigre. ¿Cómo está, doña Marisol? Muy buenos días. Pues, mía, muy buenos días. ¿Qué tal está la venta hasta el momento? Todavía medio silencio. Ya se va a poner mejor. Sí, en la tarde mayormente la gente sale ya a consumir la leche de tigre. Ahorita la comida está en el punto. Ya se lo van a acabar también, ¿no? Ya van a acabar también la comida. Tienen que venir temprano a comer porque ya en la tarde hasta frío ya se encuentra. Ya la comida fría. Bueno, hay una sugerencia de que se pueda hacer en otra fecha esta actividad. No con el nombre de Santanita, pero una actividad algo similar que también traería muchos réditos, ¿no? Para la gente que necesita también un poquito de movimiento económico. Sería bueno, más bien, sería bueno aportar sugerencias, ¿no? Para, sería bueno hacer otra fecha, otro día. Puede ser, sí, porque estas cositas se generan. Se genera economía y sería bueno. Bueno, aparte creo que la única fecha que se hace, ¿no? La lechecita de tigre. ¿En Santanita nada más o hay otra fecha más que se hace? La única fecha. Tradición culpineña, la única fecha 26 que se hace la leche de tigre. Después no. Entonces más bien se podía habilitar otra fecha, tal vez. Hay que madurar esa. Sí, sí, estaría buena. Bueno, imitan a la gente que venga para estrada también. Bueno, pues que pasen a consumir la leche, la leche de tigre. Hay comida, hay galletas, hay de todo un poco para que vengan a degustar. Bueno, bueno, ahí está doña Marisol en el vaca. Entonces, leche de tigre. Bueno, que ya mucha gente va encargándose para llevarse. Bueno, decíamos también lo más particular y lo que más se ve también son las masitas. Las masitas, una variedad de masitas. Creo que es la única fecha que se ve toda esta exquisitez, decíamos, en masitas, en comida, en todo. Bueno, creo que, ¿qué le parece? Mucha gente se lleva por montones porque aprovecha que durante la mañana hay poca gente ya. Durante la tarde prácticamente se acaba todo. Una variedad de masitas, tortas, queques. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué está comprando Natalio? Cuéntanos. Estamos comprando un poco de masitas para la familia. Esta es la única fecha que se compra por cantidades grandes, ¿no? Sí, sí, porque aparte de eso, también hoy día es de tomar su leche de tigre. Leche de tigre. ¿Ya compró todavía? Ya hemos comprado, nos falta probar nomás todavía, sí. Pero más tarde seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Más tarde vamos a continuar. Bueno, gracias, don Natalio. Ahí está también don Natalio Jaén comprando. Bueno, sí, hay muchas familias que van comprando las masitas. Vamos a continuar mientras continúa la venta de las masitas, tortas. Creo que mucha gente que está viendo se está antojando y eso es muy evidente. Un abrazo para Rosalba García, para Gabriela Torrejón, Francisca Flores, Vilma Ruiz, Luciana Churi, Ana Tejerina. Para Fabiana Miranda también, muy buenos días, Fabiana Morales. Bueno, mucha gente, mucha gente que, bueno, ayer, en las últimas horas, estuvo preparando las masitas. ¿Qué le parece este panorama? ¿Cómo ha estado, doña Dorita? Muy buenos días. Hay que invitar a la gente, ¿no? Que venga por eso. Yo creo que en la mañana aprovecha para comprar las masitas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues más tarde ya no hay también, ¿no? Sí, muy buenos días. Invitamos a toda la población que venga a consumir una variedad de masitas. También hay muchos picantes de pollo, conejo. Invitamos que vengan a pasear por la Santa Anita. Gracias. Bueno, muchas gracias, doña Dorita López, también está por este lado, con su puesto de venta de masitas. Por otro lado también hay, al frente hay más masitas ahí. Leche de tigre también hay más leche. ¿Cómo ha estado, don Castillo? Leche de tigre. Hay mucha gente que se encarga también de algunas botellitas de leche de tigre. Bueno, está por acá Sandy también está preparando, está a todo vender, ¿no? El picantito, ¿de qué es, Sandy? Hola, buenos días, picante de pollo criollo, de lengua y mixto. ¿Cuánto es el precio? A 15 el pollo criollo y de lengua a 10 y el mixto a 20. Y tenemos también leche de tigre a 10 a 20 la botella. Bueno, de 10 y 20, gracias Sandy, ahí está entonces, de 10 y 20 la leche de tigre. Creo que es lo que más se consume en esta fecha. Aprovechen ustedes que están por este lado, la gente que nos está siguiendo en Pulpina. Venga por acá por la avenida 6 de agosto, aproveche para comprarse. Y bueno, estas cositas también, estos artículos que también son parte de esta fiesta tradicional. Ahí está, vamos a consultar. ¿Cómo está, doña Luisita? Muy buenos días. Invite a la gente para que venga por este lado. ¿Cómo está? Buenos días, en primer lugar a las autoridades y al pueblo y a los del campo. A todos y a los profesores que van a dar trabajo. Y espero que vengan aquí a sacarlas al pancita, ¿ya? Ya, 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 gracias, doña Luisita. Ahí está, doña Luisita Cortés, o vida de Cortés, ¿no? Ahí está, también con estos artículos, con estas miniaturas. ¿Qué le parece? Hay monedas de 5 pesitos y vence, ¿eh? Mamá, Luisita, sí te hizo mi mamá. Hay algunas novedades, ¿no? Que estamos apreciando. Las moneditas, ¿qué le parece interesante, no? Vengan a los papás que están viendo, ¿no? Les traigan a los niños, vengan a apreciar estas cosas, a apreciar. Vengan a comprar, vengan a sacar la suerte sin blanca. Vengan por este lado. Hay un montón de cosas, un montón de novedades. En ambos lados, les digo, en ambos frentes. En la avenida 6 de agosto, aquí en Culpina. Ahí están. Los artículos. La suerte sin blanca. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo está? ¿Sacan la suerte o todavía? ¿Bienvenidos por acá o todavía? Sí, muy buenos días. ¿Sigue todavía la feria? Sí, hay que invitar a toda la gente aquí en Culpina que saquen suerte. ¿A cuántos a suerte? A 10 y la compra a 15, así sueltito. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo creo que ya más tarde van a estar viniendo por este lado. Hay un montón de cositas muy interesantes. Así que, no lo piense mucho. Venga, venga por este lado. Suerte sin blanca. ¿A 5 bolivianos? Disculpe, buenos días. ¿La suerte 15 o 5? Acá está. 5 bolivianos, parece 15. ¿Cómo está? Invítale a la gente que venga por este lado. No puedo invitarles a pasar a que saquen las suertes. Bueno, ¿la primera vez que participo? Sí, no, vengo con mi mamá. Ah, muchas gracias. Entonces, la suerte sin blanca. Hay algunas cositas también. Hay algunos artículos de 2 bolivianos. 5 bolivianos, la suerte sin blanca en este punto. ¿Qué le digo? Bastante movimiento a esta hora de la mañana. Pero con mucha más... cantidad de presencia de la población se ve durante la tarde. ¿Cómo está? Buenos días. Durante la tarde se ve esto que... es... Hola mamita, ¿qué estás vendiendo? Yo estoy vendiendo donas y también manzanas. ¿A cuántas son las donas? A un boliviano. ¿Un bolivianito? ¿Qué más tiene manzanas? ¿Qué más tiene manzanas, Martina, no? Ajá, manzanas acarameladas. ¿A cuánto las manzanas? Ya mamita. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí están. Mira las pequeñitas también participando, ¿eh? Bueno, que es... muy positivo desde... niñas deben involucrarse en estas actividades, ¿no es cierto? Vamos a recorrer hasta el final. Luego vamos a dar la vuelta también para este lado. para... 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 viene... hay todo por acá. Yo creo que hay para todos los gustos. Bueno, ¿qué le parece por acá? con la suerte sin blanca, me imagino. ¿Cómo está, doña Ninfa? Buenos días. Buen día. ¿Ya está todo listo, no? Buenos días. No, ya estamos en la venta. ¿Cómo está? Buen día. Creo que es un grato... y un placer estar aquí en nuestra... en nuestra costumbre, que es la Santanita. Se ve que hay más... mucho más en esta gestión. Yo creo, esperamos, ¿no? Hacemos alegrada por lo menos probando la suerte. Y eso es lo bonito de nuestra... Bueno, invitamos a todos los que tal vez aún no están presentes con esta costumbre de nuestro pago y un saludo a todos y cada uno de ustedes y disfrutemos en este día. Está bonito. ¿Qué podemos decir de aquellos años donde estaba empezando esta fiesta? ¿Algún recuerdo, algún anécdota que podamos contar a la gente? Porque esto ya lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, mire, le cuento de hace años, cuando mi abuelito hacía... hacían palitas, cositas de miniatura, que antes, ¿no? Y era en la calle Angosta, que lo llamamos en la otra galera, San Silvestre. Ahora es Cochabamba, ¿no? Ahí eran las costumbre, las primeras santanitas que lo hacían. Y hacían braceritos. Yo mi abuelo, mi abuelo, me acuerdo. Pero cositas netamente que lo realizaban ellos. Hoy en el día ya lo hacemos nosotros todos con las cosas compradas nomás ya. Pero era muy bonito. Yo me acuerdo de esos años, hasta los almuercitos, los picantes en platillitos pequeños, todo vendía. ¿Se lo hace tarío? Sí, todo pequeñito. ¿Y qué tal sería interesante de volver, tal vez, a... Hace falta, ¿no? Hace falta. Porque le digo, aquí lo hemos hecho otra situación, pero muy bonito era hace años. ¿Qué es lo que puede decir? Muchas gracias, Anifa. Hay cositas que nos ha contado y creo que es muy positivo que conozcamos cómo se inició, porque de un tiempo a esa parte ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Quizás, no sé, pues en un 50% se mantiene, ¿no? De aquellas cosas, de esas manualidades que se hacían. Pero hay muchas cosas también, ¿no? Que vienen ya prefabricadas, ¿ya? Y creo que esas cosas hay que rescatar. Porque es la única fecha que se realiza esta actividad y luego en otra oportunidad, pues ya no se la vuelve a hacer. Entonces hay que ver por ese lado y hay mucha gente que estas cositas todavía estamos viendo. Bueno, ahí están. Las manualidades también. ¿Cómo están? Ya sacaron la suerte, ¿no? 25 días. ¿Qué cositas acá, demuestrenos a ver? Bueno, gracias. Ahí están las personas, visitamos también. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya está? ¿Cómo está la actividad? Ah, está muy silencio. Yo creo que después de almuerzo ya va a haber todo. ¿Más tarde, no? Más tarde, sí. Ya la gente más va a venir después de almuerzo. ¿Cómo de manualidades? ¿Poco se ve ahora, no? ¿Poco también? Muy poco. Sí, muy poco. Es que tal vez algo que muy poco, por lo que está caro, la lana también. Eso es, sí. ¿Puerto, no? Sí. Además del tiempo. ¿Cuánto está la suerte? A cinco bolivianos. Sí, cinco bolivianos. ¿Pienes ahí de todo, no? A ver qué cositas tiene, a ver, puede detallarse un poco. Unas chambras, chocangurros, hay gorritas, todo lo que se puede. Lo que está observando, todo es eso. ¿Todo a cinco pesitos? Cinco bolivianos, sí. Cinco bolivianos. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, ahí está. Muchísimas gracias a la familia Pari, que está por este lado. Bien, ahí está. Entonces vamos a continuar recorriendo por este lado. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Ana Guerrero. Ahí está. Mucha gente está comentando. Muchísimas gracias por hacerlo. Y por compartir también esto, yo creo que es muy importante que podamos compartir a toda nuestra paisanada, a toda la gente culpineña, a gente boliviana, que está en el exterior. Mamacitas, por aquí hay arroyos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal está la venta? ¿Va empezando todavía? Ahí está bien, nomás la venta. ¿Ya va a venir la gente más tarde? Sí, ya, yo creo que va a venir ya. Bueno, muchas gracias. Ahí está, entonces. Bien, ahí está. Mucha gente va a llevarse un toro, un poderoso ahí está. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe, sacó la suerte. ¿Sin blanco o no? Compró. Compró, ¿a cuánto está? 140. ¿Está bueno, no está pesado? Pesado. ¿A qué parte tiene usted? Un comas. ¿Un comas? Sí, un comas. Bueno, mucha suerte, que lo ve muy bien. Gracias. Bueno, ahí está, se lleva un toro poderoso a su fiesta, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Está bueno el toro, no? Está buenísimo. Bueno, ahí están las cositas también. Leche de tigre. Creo que la leche de tigre, la más tradicional es la guardadora. Creo que doña Juanita es una de las personas, una de las personas que ha estado desde el inicio, ¿no? ¿Cómo está, doña Juanita Linares? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos puede contar? Nos gustaría saber un poquito de aquellos años cuando se iniciaba recién la santanita que hay en Culpina. A ver, ¿cómo está? Ya, joven, buenos días al principio. Y gracias por venir a hacer la entrevista y no se olvide siempre. Hace años ya es la tradición siempre de santanita que hacemos la leche de tigre. La que he iniciado y ha hecho, es mi persona. Y viene siempre, hay mucha gente que lleva la leche de tigre hasta la Argentina, azúcar, tarija. Bueno, entonces ya lleva muchos años, ¿no? Esta fiesta. ¿Qué cosa es usted lo que está viendo? ¿Qué es lo que más se rescata, digamos, lo que más se ha mantenido en esta fiesta? Los picantes de pollo, de conejo y las masitas. Las masitas y la leche de tigre es lo que sale más. Es lo que más se identifica, ¿no? Sí, 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 eso es. ¿Usted estaría de acuerdo que se haga también en otra fecha? No santanita, pero digamos una actividad muy similar a esta en agosto, septiembre. ¿Por qué hace falta también más movimiento económico? Claro, sería lindo que organicemos así con el alcalde y con las demás gentes. Y sería bien para hacerlo. Bueno, ¿ahora qué está preparando ya? Tiene leche de tigre, ¿no? Yo tengo leche de tigre que ya voy vendiendo. Después tengo otras cositas que traigo de La Paz, unos adornitos, juguetes especialmente para los niños. Bueno, mi Juanita, un abrazo y que le vaya muy bien. Muy bien, gracias, joven. Venga, nos vas a probar la leche. A ver, nos vas a probar la leche. Vamos a probar en vivo y en directo. Bueno, un abrazo para la familia Linares. Hasta La Paz también ahí tiene algunos familiares. Diferente a lo que hacen los otros. Bueno, vamos a probar. Doña Juanita, muchísimas gracias. Muy bien. Y hagáme la propaganda, por favor. Que vengan a llevar lechecita de tigre. Ya, bueno, gracias, jovenita. Ya, muy bien. Bueno, única la lechecita de tigre de Doña Juanita Linares. La leche da guardadora. Ella prácticamente ya tiene hace semanas atrás. Lo prepara con bastante tiempo y creo que lo tiene en su punto, la leche de tigre. Es la que se consume más el día de hoy también. Es decir, mucha gente se lleva al interior. Un abrazo para Sabina Carrizo, para Luis Ortega. Muchísimas gracias por seguir nuestra transmisión. En esta mañana. Ahí están los paisanos preparando ya. Preparando los puestos porque recién está empezando, les digo. Recién van a empezar a colocar por este lado. Es casi la parte... Ahorita vuelvo ya. Es la parte final, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos días, Doña Hilda. ¿Cómo está? ¿De qué tiempo está viendo la Culpina? Uh, de varios años. Mucho tiempo, ¿no? Sí. Esta es la fiesta tradicional de Culpina que une, yo creo que, a gran parte de la región, ¿no? Y es la única, por su particularidad, que tiene el Santaní. Así es, así es. Yo le veo, pero muy diferente. Años era más... Más que realizaban las artesanías, pero ahora se ha llevado al comercio más que todo, ¿no ves? Sí. O sea, no estamos revalorizando nuestro... Lo que años era, ¿no? O sea, pocas, pocas se están rescatando, ¿no? Digamos, algunas manualidades, el tema de comida, que se mantiene un poquito hasta ahora, ¿no? Pero lo demás no, ¿no? Sí, he podido ver eso. Pero está bien que lo hagan como también una feria. Felicidades a todos los organizadores. Y les deseo siempre suerte. Bueno, muchas gracias. Bienvenida a Culpina. Bueno, personas que visitan del interior también, algunos familiares, algunos paisanos. Muchos recién están realizando el armado. Así que... Hay tiempo todavía. Esto recién está empezando. Yo creo que después de mediodía esto se pone con un movimiento al máximo. Es decir, mucha gente viene a almorzar, viene a servirse su lechecita de tigre, comprarse las masitas. Entonces, ese es creo que el horario, ¿no? Entre 1, 3 a 4 de la tarde, más o menos, donde vemos prácticamente todo lleno en la calle. O esta avenida, porque la gente en estos momentos todavía está con algunas actividades en la casa. Pero ya se da tiempo durante la tarde para venir a visitar este lugar. Bueno, para Rolando Alejo Reynoso, un abrazo. Maribel Velázquez. Margarita Zubia. Sabina Carrizo dice... Ah, ¿qué está mi amigo? Tigre, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amigo? Wilson Tejerina. ¿Qué podemos decir? Bueno, usted ha sido también, me imagino, desde niño, ¿no? En la calle donde usted vive, inició la fiesta de la Santanita, ¿no es cierto? Sí, bueno, primeramente, Santos, muy buenos días. Agradecer a mi querido pueblo culpino por seguir la tradición de la Santanita. Bueno, anteriormente se hacía en la calle Cochabamba, en la calle de arriba, ¿no?, donde vivimos. Posteriormente se trasladó aquí, estábamos con ciertas inquietudes con el barrio litoral. Bueno, pero creo que finalmente se estableció en el sector de la calle 6 de agosto. Bueno, estamos empezando a ver poca gente, pero lo que más llena Santos es en la tarde, ¿no? Eso es lo más impresionante del pago a Santos. ¿Qué podemos decir, Wilson, tú, de niño, me imagino que participaste también y ha sido un poco distinto, ¿no?, a lo que es ahora? Muy, muy, muy diferente, Santos, muy diferente. Antes eran las suertes, sabían haber un poco más. Bueno, habían algunos fuegos recreativos que se realizaban. Los famosos picantes, picante de pollo criollo, el chanchito que nunca puede faltar. Algo hermoso, algo bonito, Santos, la leche de cigre, que también es tradicional de aquí del pago de Culpina. Y es muy rica, Santos, invitar a toda la gente para que pueda participar y ser partícipe de esta gran fiesta que tenemos como es Santanita Santos. Bueno, un abrazo, Wilson, gracias. Igualmente, un gustazo. Bueno, y están los amigos también ya visitando la Santanita. Y está también, venga, por este lado, venga, usted que está por acá, por la Pampa de Culpina. Si tiene tiempo, venga, hace un rato, venga, a llevarse algo, algo, ¿no?, algo, algo para consumir, algo para... ¿Cómo está, don Juancito? ¿Cómo está, buenos días? ¿De dónde está llegando? De allá, de la capital, pues. Salitra, ¿no? ¿Qué tal, cómo está? ¿Participa siempre de la Santanita, usted, no? Sí, 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 estamos bien. ¿Qué puede decir de aquellos años, cuando recién estaba empezando usted, también venía por este lado? Claro, venía. No, ahora está, pues, dos, tres veces mejor, superando, superando, cada año mejor, mejor. Bueno, hay que meter una convicta también otra, ¿no? Sí, sí, también otra vez, el incomparable cañazo. Claro, hay que meter, bueno, gracias, Juanito. Bueno, ahí está, Juanito, del Salitra está llegando él ya con la familia, ¿no? Sí. ¿Qué le parece, entonces, esta fiesta única en Culpina? Y se replica también en otros lugares, ¿no? Obviamente, Tarija también tiene la feria o la fiesta de la Santanita, que también es distinta, ¿no? Ya la loja, otras miniaturas, pero acá en Culpina la leche de tigre, creo que, bueno, son cosas, ambas cosas muy distintas y bonitas, también, ¿no? Creo que cada uno tiene, tiene, tiene sus cosas que ofrecer a la población. Bueno, hay mucha gente que se está comprando este torito, ya vemos ya la segunda vez que va pasando por este lado, ¿no? Otra persona. Es un poderoso, ¿eh? Un toro, bastante grande. Bonita, ya en su cara, ¿ví? Y bueno, los niños también se divierten en esta fecha, ahí están los pequeñitos. El futbolín, que también es parte de esta fiesta tradicional de Santanita. Todos contra uno, está por acá, ahí nuestro amiguito está. ¿Quién va ganando, amiguita? ¿Quién va ganando? ¿Quién está ganando? ¿Ustedes? ¿Cuántos están ganando? Tres a cero, dice, bueno, ahí están los pequeños. Y bueno, los papás también que están acompañando. En el futbolín. Bueno, aquí finaliza esta feria. Este es el inicio ya de la avenida de aeropuerto. Amigos, ¿qué se llaman ustedes? Bueno, vamos a volver. Vamos a hacerlo ahora de este otro lado. Ahí están los toritos, fíjense. Ese toro, bastante grande, ¿no? ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. ¿Cuál es la oferta para el público? Buenos días. Buen día. Aquí estamos. Somos artesanos de Sucre. Temos venido a ofrecer a la gente de aquí, de Culpina. ¿Es la primera vez que viste? La segunda vez, segunda vez. Mi segundo año estoy viniendo a ver cómo nos va. Estamos aquí para ofrecer a toda la gente que nos están escuchando, nos están viendo. Le invitamos, pues, a que puedan venir aquí. Y lo más vistoso, ¿no? Aquel toro que está imponente allá, ¿eh? Sí, sí, el torito de este lugar. Hay mucho toro, entonces creo que se identifican con eso. Y le hemos traído, el año pasado le hemos traído un hito. Y te cuento que nos ha faltado y nos han pedido. Y este año le hemos traído ya dos toritos, aunque es un poco costoso traicionar estas artesani. Sí, sí, hermano. Un día se fue, pero ya ha visto que... Sí, 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 ya se ha ido. Hay dos, ¿no? Sí. ¿En qué parte de Sucre es? ¿En taller o...? En Sucre estamos por el Hospital Universitario, más o menos por ahí, por ahí del taller. Y sí, estamos partícipes casi a nivel nacional, estamos partícipes, pero esta vez hemos querido venir aquí a visitar a Culpin. ¿Qué le parece esta feria, esta fiesta? Muy, muy bonito, la verdad, me ha gustado. Hay mucha gente, aunque pequeñito la feria, pero... Sí. Hay movimiento y eso es lo que me ha llamado la atención para poder volver este año. Bueno, muchas gracias. Le queremos en otra oportunidad. Lista, saluda. Bueno, entonces, algo de artesanía también, artesanía de yeso. Bueno, hay una variedad de artículos, todo tipo de animalitos. Ahí va comprando también la gente. ¿Qué le parece a usted que está en la sintonía de nuestra transmisión? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos reportando desde Culpin, es la avenida 6 de agosto. Una fiesta tradicional que tiene Culpin. Ojalá podemos ver algo interesante durante este recorrido. Hay una suerte sin blanca también por este lado. Una suerte sin blanca. Hay manualidades que se va ofertando. Esta es la parte donde están las manualidades. Vamos a ver por este lado. Bienvenido, venga por este lado. Visite la avenida 6 de agosto. Hay ya fresquito, hay masitas. Bueno, acabemos de todo, hay polleritas de todo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. De nuevo está por acá, más bien, gracias a Dios. Estamos todos, todos bien, gracias a Dios. Bueno, como siempre, ¿no? Lo hacemos, las tradiciones de antes, yo lo sigo haciendo. Las polleritas, las enaguas, los mandilitos. Vengan a disfrutar de la Santanita. Los invitamos a todo. Culpina, de otras partes, de otros lugares también. Vengan a visitarnos. No se olviden que siempre, si Dios quiere, vamos a estar siempre trabajando. Recordando, como cada año lo hacemos, la Santanita, ¿no? Recordando la festividad de Santanita. Como siempre, seguimos trabajando en eso. Eso. La pandemia un poquito ha, se ha puesto complicado años anteriores, ¿no? El año pasado, el anteaños, ¿no? Que no se ha realizado la Santanita, ¿no? Ah, sí, sí. Mucho, mucho nos ha afectado la pandemia, pero gracias a Dios. Pero siempre yo, en mi casa yo le hice, ¿no? Gracias a Dios me hice igual comida. Ahora no podía porque me encontraba sola y por eso no podía hacer los picantes. Pero para el año voy a hacerlo. El picante conejo y el picante de pollo criollo. Si Dios me acompaña, seguimos sanitos. Vamos a seguir trabajando. Y vengan, vengan a disfrutar de la Santanita. De las suertes. Hay de todo. Las polleritas que hace mucho tiempo ya le voy trabajando. ¿Qué tiempo ya? ¿Qué tiempo lleva? Casi, ya, según que tengo mi tiempito, ¿no? Primero hago mis sobritas, hago costuro, polleras. Entonces, bueno, cada que tengo mi tiempito, en la noche me hago estas cositas, ¿no? Para, siquiera para algo, para sobrevivir. Por eso los invito mucho que vengan a disfrutar de la Santanita. Que no se olviden. Y como siempre yo lo repito, vengo ya haciendo las tradiciones de antes, ¿no? Otros lo cambian, pero yo no lo voy a cambiar. Voy a seguir trabajando en esto. Gracias a Dios que siga bien. Y bueno, ya, gracias. Gracias, respeto. Bueno, ahí está la gente, va sacando la suerte. A ver, ¿qué le tocó? ¿Qué número le tocó? ¿39, no? ¿35? A ver, está buscando por ahí. A ver, ¿qué le va a tocar a nuestro amigo? Bueno, es parte de esta actividad, de esta fiesta de la miniatura. Bien, ahí está entonces, se va desarrollando durante esta mañana. En la avenida 6 de agosto. Un abrazo para todos. Bienvenidos a La Señal desde Culpina. En la fiesta de la Santanita. ¿Qué le parece? De todo un poco que se está ofertando en esta mañana. Vamos a tener mucho más movimiento durante la tarde. Bueno, por acá también ya va preparando nuestro amigo. ¿Qué tal ya va preparando, no? Para tener ya la actividad en este punto, no? ¿Qué tal, cómo estás? Estamos recién alistando aquí para que vengan a jugar y a ganar platito los chicos. Platita segura, ¿no? Claro, plata segura se gana aquí. ¿Cómo se llama el juego este? La lanza de moneditas, consiste en lanza de moneditas y tiene que llegar redondito. Llega y gana. ¿Cuánto tiene un boliviano? Con 50 centavitos juegan. Con una moneda de 50 centavitos se puede ganar hasta 5 bolivianos, 1 boliviano, 2.50. Depende de la suerte, ¿no? Exacto, depende de la suerte y depende de cómo sepa lanzar el que va a lanzar. ¿El monto más alto, 5 bolivianos? Sí, 5 bolivianos. Bueno, vamos a volver más rato, ¿eh? Ahí está preparado entonces ya para los suertudos que quieran ganarse algunas moneditas. Ya va a estar todo listo más adelante. Bueno, hay de todo para todos. Bueno, vaya preparándose para venir por acá, por la avenida, 6 de agosto. Venía a jugar, venía a sacar la suerte. Bueno, a llevarse algunas, alguna masita, llevarse, bueno, no sé, consumir un chanchito. Bueno, vamos a comer acá a Don Willy, exalcalde de Culpina Costa. ¿Cómo están, Willy? Muy buenos días. Ha crecido un poquito más, ¿no? Se ve más después de la pandemia esta actividad de la santanita. Sí, Santos, muy buenos días. Gracias, Santos. De verdad que año tras año se lo hacía esto. Nuestra gente se ha acostumbrado, ¿no? A salir en esta calle, la avenida 6 de agosto. Por el día de hoy vemos más gente, hay mucha concurrencia. Y bueno, hay gente también que ha venido desde Camargo. Estamos viendo a algunos amigos por ahí saludando. Bueno, nos hemos dicho que disfruten de lo que hay en Culpina. Bueno, es la única fiesta, ¿no? Que tiene cosas como... Cositas de miniatura, cositas como decimos la santanita, ¿no? Entonces hay cosas pequeñas donde uno puede salir con familia, con los niños. Y yo enseguida también voy a volver con mi familia. Vamos a venir a dar una recorrida, como quien a comer, a comprar algunos... Algunas cositas que a los niños les gustan, ¿no? Bueno, un abrazo. Igualmente, santos. Que le vayan muy bien. Chao, chao. Gracias. Ahí está entonces el exalcalde de Culpina, don Willy Aguirre, también visitando esta fiesta de la santanita. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos volviendo por este lado nuevamente, por la... Por el otro lado, ¿no? Hemos dado la vuelta acá en la avenida 6 de Agosto y estamos en el otro frente. Hace rato mostramos todo esto, pero ahora también por este lado. ¿Cómo está, doña Vilma? Buenos días. También ya participando de la santanita, ¿no? Sí, participamos siempre, cada año. Sí, ¿no? Pero el año pasado no hemos venido porque había la pandemia. La pandemia, ¿no? Ha perjudicado, ¿no? No, sí, ha perjudicado harto. Pero ahora hemos vuelto a venir. Bueno, no, hay que seguir participando. Claro, vamos a seguir participando porque la santanita siempre ha sido desde... ¿De qué años? Y nació desde jovencita y vendido siempre. ¿Qué recuerda usted de cuando empezó la santanita? Bueno, recuerdo que había doña Melchor, había la otra señora, doña María. Ellas hacían en sus olitas ajícitos de pelado, de trillito. Y yo vendía dulces en esa época. Y habían pancitos que hacían. Había siempre las masitas. Que siempre, eso no se ha olvidado siempre de hacer, ¿no? Pero ahora ha cambiado también mucho. Sí, ha cambiado porque años antes, la primera vez yo era chica esas veces. Entonces, por eso solitas eran de barrito con ajícito de trigo, ajícito de pelado. Y esas cositas hacían picante de polito también, de criollo. Pero ahora hay mucho de granja, ¿no? Y ya no hay casi de criollo. No, criollo de granja, ¿no? Sí, sí. Bueno, doña Mila, muchísimas gracias. Y a usted también gracias por participar aquí en la feria. Bueno, ahí está doña Vilma, entonces doña Vilma. Bueno, contándonos también lo que se vivía en aquellos años, ¿no? Cuando recién estaba empezando la fiesta de la Santanita. Buen día, buen día. Bien, entonces, ahí está lo que podemos apreciar durante esta mañana. Bueno, también este lugar es un lugar de encuentro, ¿no? De amigos, encuentro de familiares. En esta avenida, yo creo que muchos, muchos, muchos vienen a servirse y, bueno, se van encontrando, ¿no? En algún punto con los amigos, algunos parientes, para darse un saludo, un abrazo. Que bueno, no hay cosas positivas que también recatamos de esto. Vamos a ver qué tal están los comensales por allá. Mucha gente va sirviéndose, ¿no? Va sirviéndose un picantito de pollo. Un asadito de chancho, un picante de conejo. Bueno, es nuestro recorrido también por este lado. Están concentrados, ¿no? En sus platitos, sigan sirviendo por este lado, chanchito. Bueno, mis amigos, nosotros vamos a cerrar nuestra emisión. Muchísimas gracias. Dios mediante, vamos a estar mostrando posiblemente más tarde algunas fotitos que podemos sacar, si es que tenemos tiempo, caso contrario, este video también lo vamos a subir a YouTube, para que usted pueda compartirlo también. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que comentaron, que compartieron nuestra transmisión, que le dieron un like. Así que, muy contentos. Un abrazo para todos. Dios mediante, estaremos en una nueva transmisión, para que esto podamos verlo más a menudo. Esta es Culpin, esta es la fiesta de la Santanita. Así que, un abrazo para todos y muy buenos días. ¡El pampenio Edwin Sánchez! ¡Que se vea la primera! Esta es mi tierra culpina Hermosa Pampa Donde las mozas son chulas como las rosas Donde las mozas son chulas como las rosas El viento sobra lo ve junto a mi mamá Para decir mi amor con una diosa Para decir mi amor con una diosa Ay, papeña, reina mía Eres la estrella Que al mundo a la oscura cena De mi amarga vida Que al mundo a la oscura cena De mi amarga vida Ay, papeña, reina mía